Berta, por favor. Mi mole para mí está exquisito porque me recuerda muchas cosas. Espero que ahí estén los sabores de Puebla y les con mucho cariño. Me recuerda mucho casa, mamá, papá. Hola, Berta. Hola, chef. Imagino que muy nerviosa con el mole. Pues un poquito por el tema de la cocción del pavo, pero lo disfruté. Entonces, ¿este mole sería? Pues es un mole poblano, pero con mucho mi estilo. Porque todos los moles, yo creo que ahí sí no hay una receta exacta de los moles. Todas las personas los hacen diferentes. Correcto. Mi madre me enseñó a hacerla desde chiquita. Por lo menos a probarla. Muchas gracias, chef. Pues sí se aprendió muy bien, ¿eh? Está muy bueno. Qué bueno, chef. Gracias, chef. En mi fonda. Dígame. La fonda San Francisco. Tengo un mole de plátano. Ajá. Y un día llegó un pelado y se enojó conmigo mucho. Que porque moles nomás había uno. Así me dijo. Qué mentiroso. No es cierto. No, pues sí. Lo que te digo, dijo que nomás hay uno. Y le pregunté que cuál. Me dijo que el que vendían en el súper en botecitos. Ay, qué ojo. Verífico, ¿eh? Muy malo. No más. No más. Sí. Gracias. Sí. Los moles son únicos. Mi abuela decía que lo que se comparte en la cocina de la casa, un poquito con risas, un poquito con lágrimas, pero sobre todo con mucho amor, se queda en el corazón y es muy fácil reproducirlo. Usted acaba de hacer algo que estoy segura que le trae muchos recuerdos. Porque aquí hay lágrimas y risas, pero sobre todo muchos recuerdos. Gracias. Gracias. Ahí está todo. Agullosamente representando no solamente a Puebla, sino a mi madre. Qué bonito homenaje. Gracias, Berta. De nada, chef. Siento que Berta es mejor haciendo moles. Creo que Berta y yo somos los que vamos a subir el día de hoy. Muchas felicidades, Berta. Extraordinario. Gracias, chef. Con permiso. Hasta con los ojos cerrados hace mole de verte. A ver, yo quiero probar el mole de Maru. Por estrategia, no me conviene más que nada que esté Maru porque en cuestiones generales ella es muy buena, pero si es así, pues tendré que dar mucha pelea. Este es almendrado. Es un almendrado. Yo fui reclutando con una de las gobernadoras los moles hasta que se hizo la división de los moles en Oaxaca, que en realidad yo creía que no era suficientemente un mole porque un mole necesita llevar muchos ingredientes. Pero bueno, ellos lo definieron como siete moles y así se quedó. Me opinaron la presentación. Creo que es muy sencilla para una semifinal. Yo creo que ya te diste cuenta. Sí, sí. El sabor del mole tiene un cierto desbalance de sabor. No termina de convencerme. No está malo, pero sí hay detalles que están así un poquito, que se va más para acá, más para allá. Gracias, Chico. Gracias. El pollo está en su cocimiento. Hay un grado de acidez. Sí, 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 lo noté. Lo que pasa es que, bueno, el tomate estaba demasiado ácido. ¿Y cómo nivelas el ácido? Lo quise nivelar más con la almendra porque no tenía el azúcar y de hecho ese mole no lleva chocolate, entonces no alcancé a nivelarlo por esa situación. Gracias, María. Sí, gracias. Sabores muy interesantes, pero sí, tampoco es valencia. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Yo no temo de mis conocimientos culinarios como tampoco temo de lo que hago, ¿no? Bueno, eso no termina hasta que se termine. Obet, ¿nos presenta su plato, por favor? Sí, orgulloso de mi mole. Saberlo hacer a esta altura y nomás que lo he hecho una vez en mi vida, pues me siento muy orgulloso. Y la verdad, los platillos cuando comencé esta carrera de Masterchef se me acabaron en el casting y de ahí para allá tuve que aprender lo demás. Entonces, pues me siento tranquilo todo lo que me he llevado y he aprendido y hoy me siento seguro. Ahora me siento muy tranquilo para subir el balcón. Es un mole exótico porque agarré varias nueces exóticas. Las nueces de Brasil, las nueces de Macadamia, las nueces de Castilla, creo. Las nueces de... Y nueces de que no era nuez, pero almendra y hice como pastita, como totopos cuando agarré una pastita así en vez de caldocito porque tenía yo pescado, pero no me quise arriesgar porque luego... De entrada, menos mal que la tostada le aguantó como tostada y no como tostada aguada. Está en el punto en que si pasa un ratito más, eso hubiera sido como muy complejo entre partirlo y comérselo. ¿Tienes un buen sabor? ¿Un toquecito de sal? ¿Hubiera levantado eso? Solo tengo dos opciones, o irme a mi casa o quedarme a subir al balcón. Entonces, son dos opciones muy hermosas. ¿Y usted qué cree? Que voy a subir hasta que me demuestren lo contrario. Muchas gracias. Creo que es un buen intento, pero a mi gusto está demasiado chocolatoso. La canela explota durísimo. Ya veremos. Ya, ya. Tiene que en Veracruz son dulces, a mí me gustan, son sabores que recuerdo. El problema aquí es la textura. Empezar, ¿ok? Esto es una pasta de mole, esto no es un mole. Entonces, creo que hay que ver ese detalle. La tostada, pues en mi nunca humilde opinión, no debería estar en el plato, debería estar a un lado y posiblemente, pues, mejor presentame una cazuelita con el mole y yo voy mojando la tortilla y la tostada ahí, ¿no? La canela sí está empezando ya como que a llegarme a la parte más recóndita de mi cerebro. ¿Picar? Sí. O sea, hay un desbalance muy notable por culpa de una especie. Gracias. Pues siento compromiso con el país, con el género y conmigo mismo. Entonces, este, pues yo le eché todos los kilos. No hay nada de lo que me arrepienta. Siempre he hecho mi máximo esfuerzo y eso me ha ayudado a estar hasta acá. Señores, ¿me harían el favor de pasar a deliberar, por favor? Anet, ya estamos en eso. Perfecto. ¿Quién creo que se vaya? Pues ahora sí que no sé quién. Igual están más ricos sus moles. Es una competencia rícola, muy fuerte, porque son tres estados que están peleando y los tres estados tienen moles muy ricos. Y pues Puebla y Guajata y Puebla están peleando a morir ahorita. Señores, ¿han podido tomar una decisión? Tenemos un veredicto. Adelante, por favor. Uno de ustedes tres tuvo un plato excepcional. Un plato que retrata de manera muy fiel su cultura, su región. Lo que es un auténtico y verdadero mole. Así que la segunda persona que va a la gran final acompañando a Melisa es... Eres tú, Berta. No se me hace justo, la verdad. Estoy enojada porque a mí me descalifican por un plato que repetí. ¿Tenemos el calcio? Muchas gracias. Yo te bendiga. Gracias, señora Marta. Claro, gracias. Entrégueme usted su mandil y suba al balcón a celebrar que ya está usted en la gran final. ¡Sí! No quiero llorar porque esto es una fiesta y pues no, no debemos llorar en las fiestas. Pero bueno, estoy llena de emoción porque no lo puedo creer. No lo puedo creer y... Me siento muy orgullosa de mí misma porque sí se puede. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.